¿Pero qué pasa los miércoles en Ají? Tenemos invitadas de lujo todos los miércoles aquí en esta cocina. La iniciativa de nuestras aldeas SOS. Y tenemos precisamente a las tías, como cariñosamente le llamamos aquí en Ají, que nos van a estar preparando todos los miércoles platillos. Y estas tías me sorprenden cada día con platillos más deliciosos. Vamos a pedir un poquito de silencio de la de allá, que se está metiendo el lado de acá, para poder entonces conversar con la tía. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Buenos días. Bueno, hoy les prepararé unas tortillitas con un visté encebollado. Ajá. Tortillitas con? Visté encebollado. Ok. Óyeme, vamos entonces a preparar las tortillas con visté encebollado. Es un platillo netamente panameño. Netamente panameño. Uno desayuna, realmente nos encanta. Y creo que un buen visté encebollado para este domingo que juega a Panamá va a ser fundamental. ¿Qué tal? Sí. Dígame, cuénteme. Tenemos la carne, las tortillitas. No le echo mucho condimento. Ok. ¿Qué carne yo tengo que comprar tía para hacer un buen visté encebollado? Puedes comprar un rincón. Ajá. Yo siempre tengo esa duda cuando voy a pedir la carne. Yo quiero una carne suavecita. ¿Esta es la que usan más o menos? Babilla, sí. Babilla, rincón, más o menos. Ok. Tengo la carne, tengo las tortillas. Las tortillas. Mucho color aquí. A mí me encanta el pimentón. Me encantan los colores. Tengo la cebolla que no puede faltar porque es viste encebollado. ¿Y qué tengo acá? Tengo la salsa china, la salsa inglesa, un poquito de caldo rica y ajo en polvo. Ok. Si quieres le puedes poner también, como las abuelas, y es deliciosa, el culantro y ajo machacado. Qué rico. Delicioso, sí. Oye, mientras preparamos, entonces, ¿cuál es el primer paso? Preparar la carne. Ajá, agarramos la carne, le pongo un poquito, no mucho porque no me gusta mucho cuando pimentan la carne. Ok. ¿Esa es salsa? Salsa china. Salsa china. Le echamos un poquito de salsa inglesa. Ajo en polvo, sí, se lo pongo todo. Echale todo. Sí, eso sí. Y también podemos usar ajo natural, ¿no? Sí, también ajo natural y culantro puedes echarle también, un poquito de caldo rica, no mucho colorante. Ok. ¿Y después qué hacemos? Un poquito de pimienta si desea al gusto. Ajá. Ajá. Un poquito de sal, una pizquita de sal. Ok. Lo que ya tenemos con un poquito de caldo rica. Ok, ¿y? Y, ajá. Tía, cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo usted colabora con las aldeas SOS? Tengo 17 años de trabajar con aldeas SOS. ¿Cómo decidió? Porque la labor que ustedes realizan, y se lo decimos a todas, es de admirar. Sí. Ustedes están formando niños que han tenido situaciones muy difíciles y ustedes se encargan de formarlos para hacerlos, ¿sabes? Hombres y mujeres de bien. Ajá. Me imagino que en estos 17 años usted ha visto crecer y formar a muchos jóvenes que hoy por hoy ya deben ser adultos. Sí, yo he formado bastantes niños. Tengo, ya digo, 17 años trabajando en aldeas. Trabajas en aldeas es un reto. Es un reto porque tú dejas a tu familia para ir a criar a niños con bastante déficit de atención. De niños golpeados en la calle, donde tú no estás formando ni empacando nada, sino formando seres humanos que están difíciles. Es difícil porque ellos vienen de situaciones difíciles. Sí, de situaciones difíciles. ¿Y ustedes, cómo ustedes se encargan de empoderarlos a ellos? Porque, ¿sabes? Muchas veces estos niños no están con sus familias. Muchas veces estos niños han decidido, o sea, por circunstancias de la vida, pues no tienen a nadie y solamente la tienen ustedes y a toda la familia del Día SOS. Sí, cuando un chico llega, tú sabes que llegan todos golpeados de su vida. Lo primero que uno hace es darle mucho cariño, darle la confianza, porque vienen también como asustaditos y a veces no quieres ni que los toques. Tú tienes que saber cómo entrarle a ese chico, a ese niño que viene de la calle. Y que está frente a una persona en ese momento desconocida. ¿Qué es lo más bonito de, yo no digo que un trabajo, yo creo que es una misión que ustedes tienen aquí. ¿Qué ha sido lo más bonito de la misión que ustedes tienen al Día SOS? O sea, lo más bonito ha sido crear niños, o sea, que tú cuando veas crecer a ese chico, tú te sientes orgullosa, wow. Ha tenido que ir a graduaciones. Sí, he tenido que ir a muchas graduaciones y tú sientes emoción, alegría, lloras, porque tú lo ves tan pequeño que llegaron y logras lograr graduarse de un sexto año, de un tercer año. Hoy por hoy hay muchos que ya son profesionales. Sí, muchos chicos que son profesionales. Mantienen contacto con ustedes. Sí, bastante contacto con ellos. Tengo chicos que ya están afuera y cuando tienen problemas me llaman, me escriben, tía, me pasa esto, tú qué me dices, dime algo. Cosas como esas y eso te llena de emoción. Cuando a veces también pegan con sus novios, tía, mira qué me pasó esto, qué tú me dices. Usted, digo, es como una mamá, le dicen tía y algunos le dirán mamá también. Sí, hay unos que dicen mamá, sí. Por supuesto, sabes, es el vínculo ese y ha sido, es como la mano, sabes, cuando estás en el fango de que como que tú lo ayudas, sabes, y lo haces de corazón. ¿Qué hay que tener para, sabes, para criar a estos niños? Tienes que tener mucha tolerancia, sacos de paciencia, pero sobre todo uno siempre dice Dios, tú siempre guíame, dame inteligencia, dame sabiduría, porque no es fácil, o sea, uno tiene papá y mamá y a veces uno, tú tienes que despegarte de tus padres, salir a trabajar y es duro, es difícil. ¿Usted tiene hijos? Tengo una niña de 15 años. Guau, pero qué lindo que su hija pueda tener la oportunidad de ver su mamá como, o sea, ya le digo, es una misión, no lo veo como un trabajo, sabes, ¿qué le dices a tu niña? Mi niña me dice que guau, mami, mira, yo tengo dos papás y dos mamás, mi esposo y yo, mis padres que la han tenido a ella y ellos no tienen a nadie, mami, así que tranquila, mami, y ella ya tiene 15 años. Qué bien, qué bonito, un buen ejemplo, la felicito y la verdad que es un honor que usted nos acompañe en esta cocina. Mientras preparamos aquí nuestro filete encebollado, ¿viste? Encebollado con tortilla que es nuestro favorito, ¿qué les parece que hoy hay intercambio con roles? Hoy él está sentado ahí en la mesa y va a entrevistar con estos temas que le gusta cada vez que viene ese invitado que tenemos. Chuka, Chuka, es que te ves de más hermosa en mi cocina, te queda de lindo, pero... Tú te ves bien bonito en la silla de la cocina. Sí, hombre, me veo hasta que quedo de mi estatura. Te veo, papá. Vámonos ahora con otro que le va al talento nacional y ese es mi querido Alexis Citón, ¿sí o no, Citón? Giovanna, vamos para el uberito, pues. Vamos, estoy. A que no te atrever. ¿Tú estás bañando en el uberito? ¿Cuándo? ¿En el uberito te has bañado? ¿Por qué no puedo bañarme ahí? Te pregunto. Una vez me bañé y yo ni sabía, si hay algo malo. ¿Y en el salado te has bañado? No. ¿En las piscinas de aguas naturales del salado? ¿Tú sabes qué es el salado, Erika? En Agua Dulce. En Agua Dulce, es donde se hace la sal. ¿Ah? ¿Él es de allá? Ah, sí, sí, mi mamá me dijo una vez. Gracias, mi mamá. Tía, ¿usted se bañó en el salado? Sí, soy de la provincia de Caucho. La República Independiente de Cocle. Del Gran Cocle. Oye, hay un lado por Cocle que mi mamá me llevó, que es en el... Es en el donde... Cerca del cerro donde se estrella lamentablemente la avioneta del exgeneral Omar Torrijos. Se llama Marta, es una montaña. Sí, la montaña, pero el copé. Sí. Señores y señores, Giovanna y Marcela, para que se tomen fotos ricas con el clima de Boquete y Volcán, para que sepan, en el copé, eso es antes del caño, ¿verdad? Sí, entrando por el caño casi. Entrando por el caño, a la mano izquierda. Antes de llegar a Agua Dulce. A la mano derecha. A la mano derecha, perdón. Es que voy de lado. Es que yo venía del otro lado. Giovanna, tienes el clima y el río de Volcán y de los Boquete. En Cocle. No, esa es La Pintada. Ese es otro lugar que había descubierto. La Pintada, yo sé La Pintada. También. Ah, no, usted es más independentista que yo. Sí, la tierra del sombrero pintada. Ah, mi mamá se mandó a hacer uno. Bienvenida a la cocina. Ahora formalmente por mí. Lamentablemente he tenido unos percances en la mañana, pero he regresado ahora sí. Yo sé que tú la recibiste, corazón, pero yo también la quiero recibir con cariño y con amor, Chuka. ¿Estamos haciendo? Un bistec encebollado y unas tortillitas. Tú sabes que venía con hambre, ¿verdad? La comida preferida de los chicos. No, y el mío también. A ver, ¿cómo hacemos entonces el bistec encebollado? Bueno, y ahí le he hecho todos los condimentos, le he hecho un poco de aceite, agarro, ajá, dame. Un revolvedor, una tenaza, ¿se quiere la tenaza? ¿Está ahí? Sí, mejor la tenaza. Ahí está, ve. Perfecto. Ahí es cuando hay sabor. Cuando suena así es porque hay corazón, amor. Bueno, agaramos la carne, la echamos a sofrir un poco. Va a comer bien, señor de las cuatro décadas. Va a comer bien. ¿La sofreímos un poco? Sofreímos un poco, ajá. Oh, maliciao. ¿La giramos un poquito? Sí. Fuerte y huelda. Sapa, suapa. Y le voy friendo las tortillas, pues. Sí. Ya, para no daré mal de hoy en la mañana, pues. Erika, ¿tú quieres tortillas antes de que te vayas para los ruskis? Erika, ¿tú quieres comer tortillas antes de que te vayas para ruskis? Sí, para ruskislandia. Sí, 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 tú sabías que Erika se daba para Rusia. Sí. Sí, ahorita, ahorita, ahorita la está esperando Putin y sus amigos. Y los osos polares y termales. Ok. ¿Tú quieres? Sí, le puedes bajar un poquito. Sí, claro. Le bajamos un poco. Ajá. ¿Y le agregamos entonces el sofrito? Todavía. Hay que dejar que como que se cocine un poco. Ajá, ok. Que si le echas eso, se cocina rápido. Sí, y queda... Queda muy... Ahí me gusta que queden como medio duritos los ahí. Ajá. Todavía. Ok, entonces agregamos, acá cocinamos nuestras tortillas. Y listo. Madelita está sufriendo, ¿verdad? Oye. Tía Iris, ¿usted le gusta el mundial? Cómo no, sí. ¿Le gusta ver los partidos? Sí, mucho. Ok, le vamos a contar ahorita mismo en nuestro segmento de farándula. ¿Cuáles son los jugadores más guapos? Obviamente, yo no voy a participar en esto. Ah, yo voy a participar. Ok, entonces voy y vemos. Voy, voy, voy para allá, voy para allá. Chupa, voy chupacabra. Vamos con esto a la cocina porque huele delicioso, huele un bistec. Tenemos hambre. Bueno, es hora de comer, tía. Hágame los honores, yo les traigo la tortillita. Que por aquí hay una rumiada y yo no sé quién de ellas estuvo por acá. Cuando hay algo rumiado, uno de esos ratoncitos que anda por allá sentado se vino por acá, miren, ¿ve? La rumiaron, ¿ve? La rumiaron. Uno de ustedes dos, uno de ustedes tres, estoy seguro de eso. Ahí le ponemos las cuatro tortillas. Ya voy a terminar ahí de rumiar. Cogiendo. No sé, yo sentí que me estaban llamando. Alguien me llama en esta cocina. Háganle como a la mosca. Chú, chú, chápe. George, George me va a poner aquí esos pega-pegas para que me pegue aquí y no pueda pasar más nunca. A ver, quedó, uy no, usted no sabe lo que ha hecho. Una bendición para mí el día de hoy. Citón. El citón no puede ni hablar porque se lo está comiendo y me está criticando a mí. Y no puede darle las gracias a nuestra tía de las Andes. Gracias, tía Aili, por alimentar la teña de Yohana. Ay, Ante, qué horrible. Gracias por venir hoy también y por acompañarnos desde tempranito estaba aquí. Oye, un saludo para alguien que le está viendo, a su familia. Bueno, un saludo hasta La Pintada. A mis padres, a mi hija, a mi esposo. A toda mi familia y especialmente a las aldeas infantiles, a mis niños que me están viendo. Tía, te vamos a ver. Qué bello, besos. Un beso para todos ellos. Un beso para todos, saludos. Y de verdad, los invitamos el 23 de junio a las aldeas infantiles que tenemos una actividad que es el natalicio de nuestro fundador Germán Maynes. Para allá vamos. Les esperamos. Sí, sí, sí. Y bueno, de verdad que gracias a Jip por esta invitación. A usted por aceptarla y por venir y compartir un poquito más. Madrugar y acompañar. De su historia, de su vida y del gran trabajo que hacen en las aldeas infantiles de S.O.D.C. Y antes de irme tengo que mandar también un fuerte abrazo y un beso enorme a mi tío querido que estaba ayer de cumpleaños. Y se me olvidó. ¿Cómo se llama? Mi tío Rafa Meneses. Un fuerte abrazo al tío Rafa. Tío Rafa, bendiciones. Vámonos al corte comercial y ya regresamos con la palabra final de hoy. Gracias tía. Ok, gracias a ustedes. Chuyo 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 Chuy